Ponemos bajo la lupa a la hipertensión arterial. El diálogo es con el doctor Alejandro de Serchio. El paciente hipertenso, al ser un paciente crónico con enfermedad asintomática, digamos, generalmente es un paciente que le cuesta entender lo que tiene. Le cuesta entender porque no se siente enfermo, como otras enfermedades crónicas también. Es un incansable rol que tenemos que jugar los médicos en tratar de convencer porque uno sabe en qué terminan estas cosas cuando el tiempo pasa y no se hacen las cosas correctamente. Pero también sabemos que, alguna vez yo publiqué un artículo que decía el tratamiento de la hipertensión es la historia de un fracaso. Y los números dicen eso. Los médicos habitualmente fracasamos a la hora de controlar esta enfermedad porque depende mucho de lo que la persona pesa, de lo que come y de lo que camina. Y aquí es donde vamos a hablar de lo que me proponías, del tratamiento de la hipertensión arterial. Seguramente cuando el paciente hipertenso ya suma algunas canas, dice ¿Cómo voy a comer sin sal? Sí, bueno, es casi imposible comer sin sal porque vivimos en un mundo salado, ¿no? O sea, todo tiene sal y el sodio es un conservante natural. Pero sin entrar en la paranoia y tratando de hacer las cosas bien, quien lo quiera hacer, porque de hecho de 10 personas uno hace todo bien, en el resto tenemos la mitad que hace cosas a media y otros que directamente no hacen nada. Nosotros los médicos lo sabemos, pero no decaemos en la idea de convencer a uno más todos los días, ¿no? Pero decía, para no entrar en la paranoia del tema de la sal es apuntarle a las cosas que tienen más sal. O sea, no ir detrás, como solemos recomendar los médicos, de qué agua mineral voy a tomar donde el contenido de sodio es más pobre comparado con, por ejemplo, comerme una pizza todos los fines de semana. Ese es el punto. ¿Qué cosas tienen mucha sal? Y bueno, lo que tienen mucha sal son los panificados y los productos, digamos, que vienen procesados con alta cantidad de sal, como los fiambres, todo lo que sea snack, en bolsa, papita, chisito, palito, hamburguesas, pizza. Esas son las cosas que un hipertenso debería tener cuidado, pero que no tiene que tener la idea de que nunca va a comer eso. Siempre hay un permitido. Bueno, el permitido, en realidad, yo siempre digo de manera graciosa, acá le digo a mis pacientes, ¿quién da el permitido? ¿El médico, el paciente se da el permitido o la enfermedad? Entonces, si la enfermedad hablara, le diría, mira, no, tenés permitido, porque cada vez que comas sal vas a arruinar tu tratamiento 10 días, por lo menos, porque es lo que tarda en desembarazarse de la sal un paciente. Entonces, el permitido semanal prácticamente no existe, lamentablemente, ¿no? Porque si como una carga alta de sal el sábado, el domingo o el viernes, la enfermedad no le interesa qué día fue, solamente va a responder de manera inadecuada los 7 de día que sigue. Muchas veces, perdón, hablando de un hipertenso, comí fiambres, pero después te tomo 2 litros de agua, dice, para aliviar la sal. ¿Mito o verdad? Mito totalmente, eso no. La sal, el sodio va a la parte íntima de la arteria, interfiere con los mecanismos que habitualmente regulan para que la arteria se afloje y queda un poquito más tomada, y eso es lo que no se puede aliviar hasta 7 días de la ingesta alta en sal. El agua no soluciona este tema, es un mito realmente, ¿no? Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que sí se puede, pero no semanalmente. O sea, si yo dejo pasar un tiempito más, una vez al mes, o cada dos meses, los que tengan más voluntad, podrían darse un gustito, pero sin necesariamente ser ese día algo que uno va a hacer una glotonería, sino simplemente hacer cosas que le gusta hacer, digamos.